Voy a cantar un corrido en defensa de mi patria Para que todos conozcan lo grande de nuestra raza Raza con sangre de hilo entre español y mulatra No me avergüenzo decirlo Por el contrario me agrada Claro que este no es mi tema, pues mi tema es otra vaina Y es la discriminación que otros países nos marcan Diciendo que solo somos narco, guerrillo y piratas Pero están equivocados si cambian su panorama Y miran desde otro punto que para que todo nos consagra No van a creer que nosotros vamos a hacerlo de ruana Que tenemos que pagar lo que otros vengan y hagan Para que nuestro país siga perdiendo la vida